Garzobispo de Asunción presidió la misa por el Día de la Patrona del Paraguay y aprovechó la ocasión para pedir personas competentes en los cargos del gobierno ante los cambios que se están realizando. No nos dejemos vencer por la violencia, no nos dejemos vencer por el marco tráfico, ni por la ideología de género, ni por el aborto, ni por la injusticia, ni por las graves situaciones de pobreza y marginación por las que pasan muchas familias, ni tampoco ni por la constante destrucción de sus hogares. El religioso hizo además hincapié en recuperar la paz en el país y criticó que los políticos aprovechan la situación para sus intereses particulares. Ante la mecha de la pasión política, ante la lucha por el poder, ante los oportunistas cuyo objetivo podría interpretarse solo como un cambio de gobierno, seamos críticos a los que pretenden destruir la democracia con la manipulación de sus intereses partidarios. Recordemos que la honestidad y la transparencia se oponen a la manipulación. La homilía de Valenzuela se realizó en medio de manifestaciones de varios grupos, entre ellos los miembros del Partido Comunista que estuvieron en inmediaciones de la Catedral pidiendo el juicio político a Mario Abdo Benítez.